Te tengo así otra cuestión que, híjole, voy a tener que criticar a un cuate que me cae muy bien, pero pues ni modo, ni modo, a Carlos Salarraki. ¿Por qué? Carlos Salarraki me cae súper bien, yo lo he admirado durante años, básicamente es una de las razones por las que estudié mercadotecnia, aunque traté de entrar a su agencia como cinco veces, siempre me batió el ojete, pero bueno, de cualquier manera, es un tipo que me cae bien. Pero, en su programa, a Typical TV, que es el de YouTube, dijo que iba a ayudar a la gente de Acapulco, entonces dije, ah, está todo mal, ¿no? Y dice, vamos a mandar 80 litros de agua a Acapulco. 80 litros de agua, no es nada, son como 250 pesos en garrafones, güey. Exactamente, yo iba a decir lo mismo, bueno, no lo mismo, pero sí iba a decir que 80 litros, querido Carlos Salarraki, es poco y nada. O sea, yo literal, me tomo un litro por agua, un litro por día mínimo. No, sí, pero además todavía después de eso, yo no sé, yo no sé si ya está muy rojo y se le va la onda o no sé, pero se voltea con sus colaboradores y les dice, ¿dónde se puede comprar agua? Güey, o sea, en cualquier Oxxo, 7-Eleven, tiendita en la esquina. Sí. Güey, o sea, que no mames. En el super, en Corner Shop, en Didi. O sea, ¿hace cuánto que no? Es que eso me lleva a que, ¿hace cuánto que no va al super de este güey? O nunca fue al super. ¿Qué digo? Está bien, o sea, el tipo, el tipo es putrimillonario porque, pues, le chambeó y ha sido una de las agencias, su agencia es una de las agencias más importantes de México durante 40 años. Está bien, pero, pero, ¿qué quemada? Sí, pero, o sea, sí está bien. Yo entiendo que si tenés una vida de putrimillonario vas a tener ciertos beneficios, ciertas ventajas. No vas a conocer algunos detalles de la sociedad en profundidad. Quizá no sabes exactamente dónde acudir para ciertas cuestiones, pero creo que la simple lógica te hace pensar dónde se compra agua en cantidad en el super. O sea, tan fácil como eso, ¿no? Pues sí. ¿Dónde vas a hacer las compras en el super? 80 litros, o sea, digo, con lo millonario que es, podría haber dicho, oye, 50 mil pesos de agua, ¿no? Digo, y 50 mil pesos es nada. Ajá. Para él, vaya. Sí, 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 es más. 50 mil pesos de agua y lo que caiga, ¿no? Yo, yo te digo, yo en estos momentos, en mi casa, tengo 80 litros de agua. Fácil. Sí. Porque yo voy al Costco y compro, ahora sí que dotación para, para tener acá y no estar siendo cada dos por tres. Pero sí tengo 80 litros de agua. O sea, si yo puedo... 50 de botellas de, 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 de al litro. Exacto. ¿Puedes si tienes 80 sin problema? Que no mames, o sea, es tan fácil como, como mandar a uno de sus achichincles. A ver, cómprate, ya no digas, cómprate 10 mil pesos de agua, o sea, no me importa cuánto sea. Ajá. Total, te pueden, donde la re aquí, ahí le va un, 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 un detalle, si se lo dona a una asociación bien puesta, hasta, hasta recibo la edad y puede meterlo como deducción. Sí. Así que, pues métale, métale, no sé, métale 100 mil bolas. No se ve a codo, señora Larracki. Se lo devuelve el gobierno. Ajá. No se ve a codo, señora Larracki. A usted le sobra. Le sobra, hombre, no me digas. Ojalá y se le haya barrido y haya querido decir 8 mil, ¿no? Sí. O sea, 8 mil litros de agua, bueno, está bien, ¿no? Deja tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV.